Va entonces Alta Córdoba por el empate penal para Instituto, lo espera Bilbao, le va a pegar Damián Arce. Vamos Damián, un pasito aquí, un pasito acá, dale que soboool. Goool. Goool. Goool de Instituto, con de Alta Córdoba, sobre los 18 minutos del segundo tiempo, Damián Arce cambia penal por gol, pierna zurda, palo derecho, para que el grito en Alta Córdoba y 18 minutos para que Instituto vaya por el triunfo, para que no se quede, para que empuje, para que vaya en otro intento, en dos intentos, en tres intentos, caer y levantar Instituto, con ese fuego en el alma gloriosa, que no se quiere apagar jamás, dale Instituto, que merece bellos milagros, y seguro ocurrirán, empata Instituto en 19, fuiste vos, Damián Arce. Goool. 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 ¡Gracias!